Organizaciones sociales en México condenaron el homicidio del candidato priista Alfredo Cabrera, que fue asesinado en su cierre de campaña por la alcaldía de Coyuca de Benítez. José Alfredo es el segundo aspirante a un cargo popular privado de la vida de la coalición PRI-PAM y PRD en ese municipio. El pasado 16 de mayo fue encontrado el cuerpo desmembrado del contendiente regidor de esa localidad de la Costa Grande, Aníbal Zúñiga Cortés y su esposa Rubí Bravo Solís. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, así como las agrupaciones católicas Fe y Compromiso Social y Diálogo Nacional por la Paz Guerrero, condenaron el atroz asesinato del candidato. En un comunicado, las agrupaciones refieren que este crimen no solo arrebató la vida de una persona, sino que también atentó contra los valores democráticos y la paz que todos anhelamos para nuestra sociedad. Sin embargo, el crimen contra el PRIista no es el único que ha marcado a este municipio costero. El pasado 23 de octubre de 2023, en una emboscada, fueron asesinados 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Coyuca, entre ellos el titular Honorio Salinas Garay. Los cuerpos fueron encontrados apilados, esposados con las manos en la espalda y boca abajo. De acuerdo con el reporte policíaco, alrededor de las 12.30 horas, los agentes atendieron un reporte de emergencia y posteriormente los hallaron muertos en la comunidad del Papayo. Un año antes, David Borja Padilla, quien fungía como secretario de Seguridad Pública, fue atacado y herido junto a sus escoltas. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.